¿Qué es la resolución de la resolución 11.004 de 2018? De acuerdo con el proyecto de resolución publicado por la DEAN en diciembre 24 de 2019, con el propósito de modificar la resolución 11.004 de 2018, los contribuyentes que se hayan trasladado al régimen simple durante el 2019 tendrían alguna responsabilidad respecto al reporte de información exógena por el año graduado de 2019? Ok, entonces resulta que la acción del año graduado de 2019 en efecto la pidió una resolución que salió en octubre de 2018. La resolución es la 11.004 y como fue una resolución expedida en octubre de 2018, obviamente no incluyó todas las novedades que se aplicaban para el 2019 y que fueron novedades establecidas con la ley 1943, porque la ley 1943 es de diciembre del 2018. Entonces, esa es una de las películas a las que siempre se expone la DEAN. Saca la resolución en octubre, pero dos meses después le ponen una nueva ley que cambia justamente el panorama de los impuestos del año siguiente. En consecuencia, ¿qué le pasa a esa resolución? Queda totalmente actualizada, la DEAN la tiene que forzosamente modificar. Y por eso entonces resultó que el día diciembre 24 de 2019 publicó un proyecto de resolución. El que no está enterado, pues por aquí, que todavía no se ha convertido en resolución oficial. Entonces, ustedes lo buscan allá en el portal de la DEAN, en proyectos de resolución. Sí, vamos a ver si hoy quiere funcionar el portal de la DEAN, porque sí, ahí está. Proyecto de resolución del 24 de diciembre del 2019, donde le anuncian modificaciones a la resolución 11004 de octubre del 2018, que es la que solicitó la exógena del año gradual del 2019. Entonces, la DEAN sí está obligada a hacerle ajustes a esta resolución 11004. Ya vamos en febrero, o ya va a empezar febrero del 2020, no le han hecho estos ajustes. Esto está basado en un proyecto de resolución. Entonces, cuando usted busca dentro de este proyecto de resolución modificatoria, que modificaría justamente la resolución 11004 de octubre del 2018, y busca la palabra simple, simple, a ver si alcanzan a pedirle algo a los que durante el 2019 se metieron al régimen simple. Entonces, resulta que por acá, aquí sí aparece la palabrita régimen simple, aparece por acá, dentro del listado de conceptos que se van a manejar en el formato 1004, descuentos tributarios. Entonces, les van a pedir una información especial dentro de ese formato 1004, a los que estén metidos en el simple, el descuento tributario por aportes al sistema general de pensiones a cargo del empleador que sea contribuyente del impuesto unificado bajo el régimen simple, porque ese es un descuento especial que lo utilizan los sujetos al régimen simple. Ustedes sí pueden usar ese descuento en el año 2019. En consecuencia, esa es una información especial que le van a pedir al del régimen simple, pero el que se pasó al régimen simple durante el 2019, tiene que hacer bastantes de los reportes. Yo digo que sí, porque usted en este momento lee la resolución 11004, como está en este momento. A ver si la tengo por aquí. A ver, esta es la 11004. Sí, señor, esta es la 11004. Y entonces, usted lee al comienzo, en el artículo 1, ¿quiénes son los obligados a entregar información del año grabable 2019? Entonces, un ejemplo. Vamos hasta el artículo 1, donde está todo ese listado, y en ese listado, varios de esos puntos de ese artículo 1, le pueden caber perfectamente a alguien que se haya pasado al régimen simple. Entonces, por ejemplo, el artículo 1 dice que estos son los sujetos obligados a presentar la exógena del año grabable 2019, y por acá aparecen el de personas naturales y sus asimiladas que en el año grabable 2017, o sea, dos años atrás, hayan obtenido ingresos brutos superiores a 500 millones de pesos, y que en el año grabable 2019, la suma de los ingresos brutos obtenidos por renta de capital y renta no laboral, superen los 100 millones. Estos conceptos, renta de capital y renta no laboral, una persona que se ha pasado al simple, pues podría al menos tener las rentas de capital, las rentas no, la renta, ah, dice renta de capital y renta no laboral, las puede tener y haberse pasado para el régimen simple, y no pasaría nada, seguiría en el régimen simple, que haya se truta sobre el ingreso bruto, sí, pero entonces, si esa persona natural, habiéndose pasado al simple, tiene este doble requisito de ingresos en el 2017 de 500 millones, y ingresos en el 2019 por estos dos conceptos de 100 millones, ya le toca hacer los reportes que se exijan a este tipo de personas naturales. Y las personas públicas, dice, las personas públicas y sus asimiladas y demás entidades públicas y privadas obligadas a presentar declaración del impuesto sobre la renta, aquí sí no caben las del simple, aquí sí no, porque el simple implica presentar una nueva declaración y el que se pasa al régimen simple ya no es declarante del impuesto sobre la renta y complementarios, ¿ven? Entonces, hay que mirar, y los otros, el F es para alguien que haya practicado retenciones, resulta que el 2019 es especial, porque algunos que se metieron al régimen simple durante el 2019 sí alcanzaron a practicar retenciones en alguna parte del 2019, y luego se metieron al simple, y ya cuando se pasaron al simple dejaron de practicar retenciones, ¿ven? Entonces, puede ser que algunos sí alcanzan a practicar retenciones, entonces ya los agarran por este literal F y en consecuencia vienen las demás tareas, ¿ok?